Una iniciativa que busca tomar conciencia de la arquitectura a través del cine es la Arquitectura Film Festival Santiago con el eslogan El cine nos da un relato, la arquitectura nos dará un contexto. Para hablar sobre este evento y sus objetivos estamos con Amanda Mora. Ella es una de las realizadoras que ha presentado su cortometraje en este concurso en particular llamado Naturaleza Muerta. Amanda, gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti. Bueno, entendemos que este es un festival, quiero decir, que se va a extender entre el 18 y el 21 y que tiene una competencia llamada La Ciudad Es y que dentro de los que participa tú has sido seleccionada con este trabajo. Cuéntame un poco de qué se trata. Bueno, el cortometraje nace de la idea de una imagen que yo tuve hace un tiempo atrás que era una flor o una planta que nacía del cemento. Entonces, en base a eso yo creé una teoría, por decirlo así, de que el espacio, por ejemplo, partió siendo un espacio natural, pero después con el ser humano fue interviniendo arriba de ese espacio y después volvió de nuevo cuando vienen los terremotos, por ejemplo, o los desastres naturales. De nuevo se hace manifiesto de la naturaleza. Vamos viendo, si te parece, Amanda, que vayamos viendo el trabajo que tú presentaste en este festival para que nos vayas contando un poco. A ver, ahí está. Anda contándonos un poco de qué se trata. Bueno, la narración del cortometraje está un poco en base a una especie de guerra, por ejemplo, entre el ser humano y la naturaleza. Como bien decía, que partía como un lugar natural y luego como un lugar habitado por el ser humano, con una especie de... Bueno, nosotros como seres humanos siempre hemos abusado bastante de nuestro poder sobre los lugares. Y entonces, lo que quiere decir mi trabajo es un poco reflejar, un poco en realidad generar conciencia, por ejemplo, en la gente de que pueda... Claro, como en el fondo, a ver, lo que te puedo más o menos, claro, lo que uno puede visualizar de tu trabajo, en el fondo, toda la temática de este festival dice relación con la ciudad y tú has elegido en particular una mirada que permita tomar conciencia de lo que somos en ese entorno. Ahora, ¿todas estas imágenes que aparecen fueron filmadas por ti o filmadas por tu equipo, quiero decir, o hay algunas cosas de archivo? Hay una mezcla, hay una mezcla entre imágenes de archivo e imágenes grabadas por nosotros y en realidad está hecha como una forma de collage porque yo creo que es un tema muy universal, que no es solamente, ¿cómo se llama esto?, visualizable en un solo lugar. Entonces, en realidad, el cortometraje no se ubica, por ejemplo, en Santiago, se puede ubicar en cualquier parte del mundo. Ahora, Amanda, me imagino que es bastante difícil porque tú me contabas que este trabajo, este cortometraje, tiene 13 minutos. Entonces, me imagino lo difícil que debe ser en 13 minutos generar todo un mensaje que tenga, bueno, y en este caso un desarrollo, la presentación de la temática, el desarrollo y el desenlace. ¿Cuánto te demoraste en hacer esto? Bueno, esto fue un trabajo que hicimos en la universidad donde estudié, que fue un examen y lo hicimos el 2010, yo creo que fueron unos tres meses con postproducción y algo así. Y grabamos, de hecho, imágenes en Santiago, grabamos imágenes en Valparaíso y también algunas, por ejemplo, algunas tomas aéreas como de un helicóptero, de un avión, por ejemplo. ¿De dónde conseguiste los recursos? Porque siempre en estos temas es súper difícil, claro, financiar. ¿Cómo financiaste esto? Esto, bueno, los equipos técnicos nos dio un poco apoyo a la universidad, pero, por ejemplo, como bien decía, un helicóptero que usamos, ese fue en realidad mérito del productor, en realidad. Porque, claro, esos son palabras mayores. Son cosas que conseguimos en realidad gratis y al final el cine independiente es un poco eso, de poder realizar de manera bastante precaria algo muy bueno. Pero, Amanda, ¿tú sientes que esta es una buena instancia, festival de cine y arquitectura, que permite justamente a los realizadores jóvenes como tú, que tienen muchas ideas, que son muy talentosos, bueno, empezar a mostrar sus trabajos y quizás sea una oportunidad que se abre ahí o no? Yo creo que es una muy buena oportunidad. Aparte que el cine y la arquitectura yo creo que siempre han estado muy vinculados. Por ejemplo, el cine es algo que maneja mucho el tema del espacio. Por ejemplo, el tema de la iluminación, incluso de la decoración. Y también tiene mucho que ver con la gente que habita en ese espacio. Entonces, por ejemplo, en el cortometraje que yo hice, tiene que ver con nosotros como seres humanos que habitamos en este planeta y en realidad el darnos cuenta de que nosotros somos parte de esto y no somos, no tenemos más poder sobre la naturaleza. Ahora, cuando tú te, bueno, me imagino que tú desarrollas una idea vinculada directamente a esta competencia, que es La Ciudad Es. Entonces, tú te trabajaste, digamos, me imagino focalizándote en este concurso específicamente. No, esto fue hecho el 2010 y este concurso fue hecho ahora. Perfecto. O sea, tú aprovechaste ese trabajo. Claro, fue algo que justo coincidió porque igual es una visión, bueno, una versión personal mía también con el equipo que me apoyó y todo, pero al final es una visión sobre la ciudad en general, sobre la urbe en general. Muy bien. Así es que tú eres parte entonces de este festival que se va a realizar desde el 18 al 21 de octubre y claro, formas parte también de una cantidad de 20 o más participantes, ¿no? Como 27, parece. 27 participantes. Y todos postulan, digamos, al gran premio que será... Claro, que son como distintas categorías igual. Por ejemplo, la nosotras tan experimental. Perfecto. Muy bien, pues, Amanda, queremos darte las gracias por habernos acompañado esta tarde y contarnos de tu proyecto. Muchas gracias. Igual, gracias a ti. Cerramos estos 30 minutos, los dejamos invitados para que continúen junto a la periodista Fernanda Hansen y su programa Mirada de Mujer.